¿Qué es la espiritualidad de la cruz? El tema, este tercero que habíamos visto, que habíamos empezado la semana pasada, la vez pasada, es la cadena de amor y la oración. Ahora veremos la segunda parte, por eso ese dos. Tercer tema, número tres, la cadena de amor y la oración. Ahora la parte dos. Habrá una parte tres que veremos dentro de quince días. Y en esta parte dos vamos a ver la primera parte, perdón, en la confusión de la oración. Hablamos la vez pasada de la cadena de amor. Ahora nos vamos a dedicar en estas dos últimas sesiones a la oración. Por lo tanto, vamos a ver la primera parte de la oración en la espiritualidad de la cruz. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Cómo quiere el Señor que hagamos la oración? ¿En qué consiste la oración? ¿Qué condiciones tiene que haber para la oración? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y vamos a ver cómo todo se entrelaza, porque en realidad todo es una unidad. Lo que pasa es que nosotros y nuestra madre intenta separarlo, pero en realidad todo es una unidad que se entremezcla. Recordemos en primer lugar el objetivo, el objetivo, el gran objetivo de este tercer tema. El gran objetivo de este tercer tema. ¿Cuál es? Acuérdense, descubrir la cadena de amor como el modo de vivir la espiritualidad de la cruz. El modo de vivir la espiritualidad de la cruz. Ya vimos que la espiritualidad de la cruz tiene un modo de ser vivida y ese modo es la cadena de amor. Y descubrir la oración como medio para permanecer en esa cadena de amor. Decía San Juan de la cruz que a la hora de hablar de Dios, a la hora de hablar del Espíritu, lo que digamos, lo que se diga, decía él, que es un maestro espiritual, lo que se diga tiene que hacerse, dice, en su anchura. Es decir, de una forma general, no en lo justo, decía él, hay que hacerlo en la anchura, no en lo justo, porque no podemos ponerle amarres o condiciones al Espíritu Santo. Se deberá decir, dice él, hablar de una forma general, dar una luz general sobre lo que se está hablando y ahora nosotros vamos a hablar de la oración. Dice, porque en las cosas de amor, es mejor dejarlo todo en su anchura, para que cada uno se aproveche según su modo y caudal de espíritu, decía él. No todos somos iguales, no todos estamos hechos de una determinada forma. Por lo tanto, el intento es hacerlo todo, dejarlo dicho de una manera general, para que luego el Espíritu en nosotros actúe de una manera particular. Bueno, vamos a ver, por tanto, la oración, teniendo esta premisa de San Juan de la Cruz. En un día de 1900, un 27 de mayo, Concha tenía 37 años, un 28 de mayo, y el Señor le dice lo siguiente. Hoy, Concha, hoy quiero hablarte de la oración, dice, la oración es, Concha, el silencio profundo del alma, es el centro indispensable en donde Dios se junta con el alma pura. Entonces, ven que hay unos corchetes que he puesto ahí en medio, que es lo que vamos a ver después, que es lo que dice ahí Jesús en medio. Pero de forma general, Jesús le dice a Concha, Concha, ¿qué es la oración? La oración es el silencio profundo y es el centro indispensable donde yo me junto con el alma pura. El Señor nos está diciendo, de entrada, dos características, dos categorías de la oración. Dice, por un lado, la oración es silencio y por otro lado, es el centro. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el centro? ¿Qué entiende o qué quiere decir Jesús por silencio? ¿De qué centro está hablando? Dice, es el silencio profundo y es el centro indispensable. ¿Por qué a la hora de hablar de la oración, el Señor introduce estas dos categorías que Conchita se encarga de subrayar? Y dice que es silencio profundo, no cualquier silencio, es el profundo. Y es un centro cuya característica es que sea indispensable. Es indispensable. ¿Para qué? Dice Jesús. Para que yo me junte con el alma pura. Ya veremos en qué consiste eso de alma pura. Todo tiene que ver con el objetivo que Jesús persigue de las almas de la cruz. Y por lo tanto, el que nosotros perseguimos. Personas que queremos vivir, porque Dios así nos ha llamado, dentro de la espiritualidad de la cruz. Por eso Jesús habla así. Y no se anda por las ramas. Va directo a la cuestión. Es como si el Señor tuviera ansia de enseñarnos rápidamente, ¿no? Porque dice, hoy te voy a hablar de la oración, concha. Hoy. Venga. 1900. 28 de mayo. Hoy te voy a hablar de la oración. La oración concha es el silencio profundo y el centro indispensable donde yo me junto con el alma pura. Ustedes se acuerdan cómo Santa Teresa de Jesús, que leyó mucho nuestra madre, ella comparaba, así como nosotros comparamos la vida ascensional en la espiritualidad con la cruz del apostolado, Santa Teresa la comparaba con un castillo, ¿no? Ella se concibía a sí mismo, concibía al cristiano como un castillo. Un castillo que tiene siete moradas. Desde el exterior del castillo se pasan las primeras moradas, a las segundas, a las terceras. Son como círculos concéntricos. Cada una es un estado del ser humano. Hasta llegar a la séptima, que es donde está la presencia. En la cruz del apostolado es lo mismo, solo que nosotros lo hacemos, lo pintamos de otra forma. Es como si Dios quisiera llevarnos rápidamente, lo más rápidamente que se pueda, al centro, a la séptima morada, al centro del castillo. Como si nos quisiera rápidamente donde Él quiere que estemos. En nosotros es en el corazón de Jesús, ¿no? Y no estemos dando bandazos, utilizando la imagen de Santa Teresa de Jesús, que no nos quedemos en los arrabales del castillo, fuera, por fuera. No, no, quiere que pasemos directamente. Como decía Santa Teresa, no quedarnos en los arrabales. Y Jesús nos dice las cosas claras y sin rodeo. Oración, silencio profundo, centro indispensable donde yo me junto con el alma pura. Los que intentamos vivir la espiritualidad de la cruz, en lo que nos fijamos es en el corazón de Jesús. Un carmelita o los de la espiritualidad carmelitana se fijan en la séptima morada, no en las moradas. Nosotros nos fijamos en el corazón de Jesús. Ese es nuestro destino y permanencia. Ese corazón que está, no lo podemos separar de ahí, en el centro de la cruz. Una cruz que tiene dos dimensiones. Una horizontal, el tramo horizontal de la cruz, y un tramo vertical, el tramo vertical de la cruz. Bueno, pues bien, el corazón está en el centro. Y está en el centro no por una cuestión estética. ¿Por qué no lo pone, lo pintaron abajo, como soportando todo, no? ¿O por qué no arriba en el todo? ¿Por qué no a la derecha? ¿Por qué no? No, Jesús quiso que estuviera en el centro. Porque el centro es el único punto de la cruz del apostolado donde lo horizontal es vertical y donde lo vertical es horizontal. Es decir, nuestra relación humana, la horizontal, es a la vez relación con Dios, relación vertical. Ese es el centro de la cruz. Y por eso está el corazón allí. No se puede separar la dimensión horizontal de la dimensión vertical. Por eso está el corazón en el centro. Por eso Jesús es el Dios, hombre horizontal. Dios vertical, hombre horizontal, inseparable. Por eso el corazón está en el centro de la cruz. Pues bien, ese es nuestro destino. Nuestro destino y objetivo es, pues, transformarnos en ese Jesús, en el centro de la cruz. No, a eso aspiramos, porque a eso estamos llamados, ni más, pero tampoco menos, en la espiritualidad de la cruz. Ni más ni menos. Por tanto, nuestro estilo de vida ha de orientarse hacia ese objetivo. Un saltador de plataforma, un saltador de trampolín, que tiene el objetivo de ganar la medalla olímpica en el triple o en el cuádruple salto mortal con doble tirabuzón, por ejemplo, por decir un ejemplo. Todo su estilo de vida está orientado hacia ese salto. Nuestro estilo de vida es ir al corazón de Jesús, vivir en el corazón de Jesús, la transformación de Jesús. Luego, nuestro estilo de vida ha de corresponderse con esa meta. Un corredor de 100 metros, su estilo de vida se corresponde con esa meta. Si Nadal ha ganado a Djokovic en el Roland Garros, ahora, en ese campeonato tan estupendo, resulta... ¿Por qué lo ha hecho? Porque todo su estilo de vida se orienta hacia ese hombre vivo. Pues igual nosotros. Porque estamos llamados a palpitar en nuestra vida como palpita el corazón de Jesús, con sus mismos sentimientos. Como él palpita con los sentimientos del mismo Jesús, en un amor desbordado por el Padre y por el ser humano. Y además, por los sentimientos más íntimos representados en esa cruz interna que conocemos. Es el centro del mismo corazón. Por eso, el Señor se apresura a enseñarnos cómo debemos vivir la comunicación con Él. Por eso, esa última frase de esa diapositiva, es la oración una comunicación directa de Dios con la criatura. La oración es una comunicación directa de Dios con la criatura, continúa diciendo Jesús. Donde yo me comunico directamente con la criatura. Directa. Fíjense en las palabras que utiliza Jesús. Jesús es una comunicación directa, es decir, una comunicación sin intermediarios. Es una comunicación de tú a tú, de persona a persona, de intimidad a intimidad, de secreto a secreto. Y así Dios se junta con el alma pura. Que como digo, ya veremos en qué significa eso. Para que exista comunicación, es necesario, por tanto, apertura por ambas partes. Por parte de Dios, ya la tenemos. Murió por eso. Murió para eso. Nos amó hasta el extremo. Como dice San Juan en el capítulo 13, versículo 1. La apertura de Jesús ya está garantizada. Partió de Él la iniciativa. Se autocomunicó. Cuando murió el velo del templo, se rasgó. Es decir, dejó de existir separación entre Dios y el ser humano. De tal manera que hasta los mismos ángeles se quedaron pasmados. Por la comunicación que Dios quiere tener con el ser humano. Los ángeles no están llamados a la transformación con Jesús. En Jesús, no. Nosotros sí. Ellos no. Esa es la dignación del amor de Dios. La apertura por parte de Dios ya está garantizada. Por tanto, se necesita apertura. ¿Por qué parte? Por nosotros. Apertura por parte de nosotros. Y continúa diciendo Jesús ese día del 28 de mayo de 1900. Continúa diciendo, mira, Concha. Esa escala divina de la oración contiene muchos escalones. Escalones o grados. Por los cuales el alma pura sube y Dios baja. Dice, es como una escalera. En que cada peldaño es un grado. En donde el ser humano, pudo, sube. Y Dios baja. Aquí es donde Dios se autocomunica. Y el hombre se da, la persona se da a sí misma. Dios y el ser humano se dan mutuamente de tal manera que la unión, dice Jesús, se va haciendo cada vez más del lado de Dios. Porque el hombre se va transformando cada vez más en él. Por tanto, de lo que aquí se trata es que yo me disponga a la apertura para que se dé la comunicación. ¿Y en qué consiste la apertura? ¿Cómo debe hacerse? El Señor se va a encargar también de explicárnoslo, esto. Un poco más adelante, desentraparemos en qué consiste eso. Porque la apertura supone caminar en la pureza. Eso significa apertura en la oración. Y ahora veremos en qué consiste eso de la pureza. Lo veremos un poco más tarde. Por tanto, fíjense. Resumamos lo que hemos visto hasta ahora. La oración es el silencio profundo, es el centro indispensable, donde, dice Jesús, yo me comunico con el alma pura. Y esa oración es como una escala, en donde el alma pura sube y yo bajo. Conforme el alma se va haciendo cada vez más pura, la comunicación se va haciendo cada vez más intensa. Es decir, más del lado de Dios. Más del lado de Dios. Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Pues bien, la oración dice, vamos a desentrañar un poco, antes de ver eso de la apertura y de la pureza, vamos a desentrañar un poco esto, el silencio profundo. Dice, la oración es el silencio profundo. Es necesario que comprendamos que Dios solo, solo se comunica en el silencio, solo. Esto no lo recuerda, se acuerdan, la experiencia del mismo Elías, ¿no? Elías, en el primer libro de los Reyes. Elías sale huyendo de Jerusalén porque está siendo perseguido y se va a Loret, al Sinaí, allá a Egipto, lo que ahora es Egipto, ¿no? Y entonces allí entró en la cueva y pasó en ella la noche, en una cueva que encontró. Le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo, en celo por Yahvé, Dios, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedó yo solo y buscan mi vida para quitarmela. Le dijo, Yahvé, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y es aquí que Yahvé pasaba un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán hubo un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Y al oírlo, Elías cubrió el rostro con su manto y cayó en tierra. En el viento, suave y silencioso. Solo en el susurro, en la voz suave e íntima de Dios, Elías pudo encontrarse con Yahvé. Pudo descubrirlo. No solo el silencio hace posible la comunicación con Dios, sino como dice Jesús a Concha, no se trata de cualquier silencio. Se trata del silencio profundo. ¿Y qué es eso del silencio profundo? Dios es el que inicia la relación con el ser humano y confiere a esta relación sus características propias. Y es que la relación con Dios, aun cuando es distinta en cada uno de nosotros, tiene unas generalidades que son muy propias y comunes. Y Dios es un Dios. Primera, la característica que nos une a todos en la oración, en la experiencia con Dios, es que Dios es silencioso. Que Dios habla siempre en eterno silencio, como dice San Juan de la Cruz. Que en el silencio, Dios se pronuncia a sí mismo. Y aquí viene esta frase, que la vi por primera vez en la película, El gran silencio, que se la recomiendo. Al principio me dejó plasmado esta frase, nunca la olvidaré. Silencio es dejar que Dios pronuncie en mí una palabra igual a sí mismo. Esto que parece complicado, en realidad, es todo un plan de vida, en realidad. La búsqueda del silencio significa que yo, poco a poco, deje de pronunciarme a mí mismo. Generalmente, cuando vamos a la oración, generalmente, nos ponemos nosotros delante. Nuestras necesidades, nuestros afectos, nuestras búsquedas, nuestros intereses. Y como veremos en la siguiente reunión, Dios quiere una mirada, en la oración, una mirada simple. Desentendida, desentendida, de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que sea Él la única palabra. Y quien se pronuncie sea solamente Él. Que en la oración solamente exista una palabra y esa palabra sea el verbo. Por eso Jesús es el verbo, porque es la palabra. Dejar que esto suceda en mi vida es un plan que no se realiza en un día ni en dos, que lleva toda la vida. Porque es dejar de ser yo para que sea cada vez más presente Jesús en mí. Que es lo que dice San Pablo con esta frase, al final de su vida, que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El camino de la oración es un camino que tiene un principio, que ya no tiene nunca un fin. Y que pasa porque paulatinamente nosotros vayamos desapareciendo. Eso es lo que habla Jesús cuando pone el símil de la escala, ¿no? Que al principio la comunicación se da muy abajo, donde somos más yo, más nosotros. Y poco a poco ese yo va desapareciendo para pensar con los pensamientos de Jesús, para vivir con los sentimientos de Jesús. Como decía el Padre Félix, para ver por los ojos de Jesús y no por los nuestros, para hablar con los labios de Jesús y no con los nuestros, para amar con el corazón de Jesús y no amar con nuestro corazón. Eso significa esa frase. Silencio es dejar que Dios produzca, pronuncie en mí una palabra, solamente una, y que esa palabra sea Él. Y ya no haya más palabras en la oración que no sea Él. Eso es vivir en el corazón de Jesús. Eso es lo que al final Pablo en su vida dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el camino del silencio. Y es que en el amor, el amor nos identifica con lo que amamos. Eso es lo que persigue el amor. Identificarnos con la persona que amamos. Es el objetivo del amor. El amor nos transforma en lo que amamos. En quien amamos. No es que perdamos nuestra personalidad, sino que nuestra personalidad la encontramos en la otra persona. ¿Por qué? Porque la amamos. Si yo amo, imagínense ustedes, es un ejemplo tonto, pero para que lo entiendan. Si yo amo desordenadamente una televisión, si vivo para la televisión, al final me convierto en televisión. Es decir, no hay otro objetivo en mí que ser parte de la programación de la televisión. Y si vivo para las tres novelas, nada más que vivo para ellas. Cuando lo hago desordenadamente, insisto. De tal manera que es la televisión quien me posee a mí. En realidad. Cuando amamos desordenadamente. Porque ya nada más que viviré para ella. Si busco el amor con Jesús y por lo tanto un amor a todo el ser humano, nunca hay que olvidar que el amor a Jesús y el ser humano son dos amores unidos. Mi ser se transformará en el suyo. Me convertiré poco a poco en él. Porque estaré dejando que él sea él mismo en mí. Y que no haya otra palabra que se pronuncie en mí que no sea la de él. Eso es lo que significa esa frase del silencio. Se comprende, pues, que solo en el silencio se puede establecer la relación íntima con Jesús. Silencio no es solo, por lo tanto, la ausencia de ruido, como bien podemos comprender. No se trata de ausencia de ruido. Es mucho más que eso. Es dejar que solo él se pronuncie en mí. Abrir mi ser en canal para que solo él sea el que tome posesión de mi vida. Ese es el camino del silencio. Por eso Jesús habla de la oración como silencio profundo. No cualquier silencio, no un silencio superficial, no solamente un silencio externo, no. Se trata de un silencio profundo. Silencio que ocupa todas las fibras de mi ser porque implica toda mi existencia. Que va penetrando en mi vida. Como el aceite penetra la madera. De tal manera que ya es imposible sacarlo de ahí. Por otro lado, dice Jesús que además de ser la oración silencio profundo, la oración es centro indispensable. Por ser silencio profundo, la oración nos lleva al centro de nuestro ser. Porque es profundo. El objetivo es el centro de nuestro ser. La oración es también, empleando la analogía de Jesús, como el centro. Imagínense, de la rueda de una bicicleta. El centro de la rueda de una bicicleta es indispensable. Porque todos los radios están agarrados a ese centro. Imagínense, los radios de esa rueda, sus deseos, nuestras pasiones, nuestros intereses, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestras potencias. Todo eso, imagínense, agarrado a ese centro indispensable. Sin ese centro indispensable, fácilmente comprendemos que la rueda de la bicicleta colapsa. Si los radios de la rueda físicamente no estuvieran unidos a ese centro, la rueda, en el momento que tú te metes, te subes a la bicicleta, colapsa. Se caen, se rompen. Todas nuestras potencias deben estar agarradas, todos nuestros deseos y anhelos deben estar agarrados a ese centro indispensable. Sin él, sin ese centro, la oración estamos hablando, el centro indispensable. Sin ese centro, sin la oración, nada podemos hacer. Sin la oración, nuestra vida espiritual está simple y sencillamente tocada de muerte. Así de sencillo. En la espiritualidad de la cruz, se trata de vivir desde nuestro centro. No en la periferia, no en los arrabales del castillo, tomando el símil de Santa Teresa, no tangencialmente. No ahora sí y ahora no. No en este día sí y en este día no. El Señor está hablando de vivir en un centro. Habla de la oración como el centro de nuestra vida donde Él se junta contigo. Se junta, se junta. Es decir, se hace amigo. Se une, se da. Se hace uno con el alma pura. E insisto, veremos en qué consiste ese alma pura. Nótese que Jesús dice en ese centro. En ese centro es donde Él se comunica. Con el alma pura. Donde Él se junta, en ese centro. Un centro que es silencio profundo. Y un silencio profundo que es centro indispensable. Las dos cosas. Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la una. Solo ahí se tiene comunicación donde el silencio es centro y donde el centro es silencio. La oración, concha, es el silencio profundo. El centro indispensable donde yo me comunico con el alma pura. A la hora de acercarnos, pues, a la oración. Vamos teniendo ya unas claves de interpretación para vivirla. Y como he dicho antes, no puede ser de otra manera si nos fijamos en nuestro objetivo. En lo que el Señor quiere de nosotros. Hay un sinfín de cosas que el Señor nos tiene que decir. Que nos tiene que comunicar de sí mismo. Hay tanto por conocer de Él. Conocer en el sentido bíblico de la palabra. En el sentido de experimentarlo. Que solo en la intimidad con Él pueden realizarse. Solo en el silencio profundo. Solo en el centro indispensable. Tenemos, pues, que dejar espacio a Dios para que Él tome la iniciativa en la oración. Iniciativa que solo se efectúa en el silencio. Como decía San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Él es la noche sosegada. Él es la música callada. Él es la soledad sonora. Él es la cena que recrea y enamora. Y ahora sí, dice, donde yo me junto con el alma pura. Jesús insiste que solo con el alma pura Dios se comunica. Como ya hemos visto antes. Quiero hablarte de la oración. La oración es, lo que ya hemos visto, donde yo me junto con el alma pura. Si atendemos a este texto, se nos está diciendo que la oración es donde yo me comunico con el alma pura. Y entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué entiende Jesús por pureza? ¿Qué es la pureza? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano puro? Porque nos va la vida en ello como almas de la cruz. Si Dios me pide la oración, el encuentro con Él, me dice que es centro indispensable. Centro indispensable y que es el silencio profundo, donde yo me comunico con el alma pura, pues necesitamos saber qué es eso. Fíjense, lo que le dice Jesús. Seguimos en el mismo texto, en realidad, del 28 de mayo de 1900. Le dice, la escala divina de la oración contiene muchos escalones, como ya hemos dicho antes, o grado, por los cuales el alma pura sube y Dios baja. Y dice Concha, oh sublime dignación del Creador con la criatura, del Dios tres veces santo. No, perdón, dice Jesús, eso dice Jesús. Oh sublime dignación del Creador con la criatura, del Dios tres veces santo, con el alma pobre, desnuda, vacía y sedienta. No puedo. Con estos cuatro caracteres o cualidades que te dejo pintados, deben presentarse las almas puras a la escala de la oración. A ver, perdónenme un momento. No puedo, no puedo ahorita, estoy en la comisión. Entonces, fíjense lo que el Señor les está diciendo, Jesús le está diciendo aquí a Concha. ¿Cómo es el alma pura? Un alma pura es vacía, pobre, desnuda y sedienta. Y continúa diciendo Jesús, Conchas son indispensables estas cuatro cosas. Repito, para la verdadera oración y comunicación de Dios con el alma. porque Él no desciende a los corazones que no se presentan ante esta escala santa pobres, desnudos, vacíos y sedientos. como ven, parece que está claro en lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, en qué consiste la pureza. La pureza no tiene que ver nada con la sexualidad, como siempre hemos tenido en la cabeza. Eso es para empezar a hablar de la pureza, para empezar a hablar. Vivir una sexualidad evangélica, pero eso es para empezar a hablar. La pureza tiene que ver con esto, con el vacío, con la pobreza, con la desnudez y con la sed. Así lo dice Jesús. Pues bueno, pues vamos a meternos a cada uno de estos cuatro, estas cuatro características del ser puro para adivinar, vislumbrar en qué consiste la pureza y por lo tanto las predisposiciones que tenemos que tener en el corazón para entrar en esa escala de la oración por donde Dios baja y el alma sube. El vacío. El vacío es, vamos, no es que sea lo primero, tenemos que tomar una primero, ¿vale? En realidad son las cuatro concomitantes, pero tomamos en primer lugar el vacío. Pero el vacío tiene una característica en la vida espiritual que es como lo preliminar, como la disposición primera. Es lo primero a lo que llama Dios cuando quiere la intimidad con una persona. tanto es así que como dicen los espirituales es lo primero en la intención y lo último en la ejecución porque nunca llegamos a vaciarnos completamente. Debe ser lo primero en nuestra intención y que va recorriendo nuestra vida continuamente, ¿no? Nunca terminamos de vaciar. El vacío es garantía fíjense bien lo que digo de comunicación con Dios. Al tenerse en cuenta que el vacío no es una meta en sí, no buscamos vaciarnos y ahora veremos en qué consiste, por el vacío en sí mismo, no. El vacío es un medio para ser llenados. No buscamos el vacío como lo buscan tal vez los budistas en el Nirvana, el vacío en sí mismo, ¿no? No. Nosotros buscamos el vacío no para quedarnos en el vacío, sino para ser llenados. Al contrario de lo que sucede en los místicos orientales, ¿no? Que buscan el vacío como meta. No. El vacío es pues una predisposición para poder ser llenados. Ese es su sentido. Fácilmente entendemos como un vaso, por ejemplo, puede ser llenado de agua en la medida en que está vacío. Si está lleno hasta la mitad con algo distinto de Dios, Dios no podrá llenarlo. Si en mi interior hay cosas que no son de Dios, pues Dios no puede llenarme por completo. Si hay un vaso lleno de piedras, pues no podrá ser llenado completamente hasta que el vaso deje de estar lleno de esas piedras. Y además con el vacío sucede algo muy interesante en la vida espiritual. Pongo un ejemplo. Imagínense dos vasos. Un vaso de cinco centímetros y un vaso de un metro. Imagínense que el vaso está totalmente vacío, el vaso pequeñito y el vaso grande tiene una piedra en su interior. Los dos los llenamos de agua hasta rebosar. ¿Quién tiene más agua de los dos? Pues inmediatamente nosotros decimos está claro, el grande tiene más agua. El vaso de un metro tiene más agua. Sin embargo, en las cosas de Dios no es así. El vaso que más agua tiene es el que tiene más capacidad de ser llenado. Yo recuerdo, siempre digo este ejemplo, en España acostumbraba mucho era un monasterio cisterciense y de vez en cuando veía iba los fines de semana, yo trabajaba en Sevilla y los fines de semana me iba a este monasterio un par de fines de semana al mes y de vez en cuando veía a un muchacho con unas capacidades mentales reducidas que estaba completamente lleno de Dios. Completamente lleno de Dios. Inmediatamente lo relacionaba con esto, con esta verdad fundamental de la vida espiritual que no depende de tu gran capacidad intelectual, de tus grandes estudios teológicos, bíblicos o como sean, o científicos, de tu gran estatura humana, el que seas, el que tengas mayor experiencia de Dios y estés más lleno de Dios si no estás completamente vacío. en la vida espiritual imagínense que no existe esa piedra en el vaso grande, pues en la vida espiritual delante de Dios el vaso grande lleno es igual que el vaso pequeño lleno, exactamente igual porque se trata de la capacidad de ser llenado. Creo que se entiende completamente, ¿no? que se entiende perfectamente. En la oración el vacío hará que el protagonista de la oración no seamos nosotros. Dios es el actor principal. Dejarnos a nosotros de lado no es tarea nada fácil. Eso es lo que dice Jesús en ese texto que les prometo para la próxima vez, ¿no? Se trata de tener una mirada simple, desprendida, dice Jesús, de nosotros mismos. con una intención, esta es la palabra que le utilizo, una intención sobrenatural. Intención sobrenatural quiere decir que la intención no esté clavada en mí, en ningún aspecto de mí. Dejarnos a nosotros de lado no es tarea fácil, como digo, pues siempre queremos ser atendidos en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en nuestros dolores, en nuestros deseos. Jesús nos dice que cuando oremos no pidamos esto o lo de más allá al Padre de los Cielos, porque el Padre de los Cielos ya sabe lo que necesitamos. ¿Se acuerdan de ese texto de la Sagrada Escritura, no? El vaciar nos implica que nuestra intención en la oración esté centrada solamente en él. Eso es lo que le dice Jesús, que se necesita en la oración una intención muy sobrenatural. Solamente en él, querer lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera, donde él quiera. Como decía nuestra madre, ¿no? En sus ejaculatorias cotidianas, ¿no? Mi Jesús del alma, no lo que yo, sino lo que tú, no como yo, sino como tú, no cuando yo, sino como tú. Es decir, no estando el interés en mí, sino en ti. Concha estaba vacía. Y así también nos quiere Jesús, ¿no? No es posible penetrar en la oración si estamos llenos, poco o parcialmente o totalmente. Es preciso buscar ansiosamente el vaciarnos. Y al principio, tal vez no sepas tú de qué, eso no importa. Al principio no sabremos, pero vaciarme, señor, de qué, dime de qué, no importa. Conforme tu deseo está en querer vaciarte, harás gestos. Al principio, a lo mejor tontos para una persona que te esté viendo. Lo importante es hacer gestos que tú consideres que te llenan de alguna manera y que tú quieres desprenderte de esos para vaciarte. Hacer gestos. A lo mejor serán al principio superficiales, externos completamente, no importa. Y a lo mejor al principio no sabrás qué hacer en concreto para vaciarte y empezarás a hacer, a lo mejor, como digo, cosas simples, no importa. Lo importante es tener el deseo de querer vaciarte y poco a poco irás viendo cómo Él va poseyéndote, va llenándote, va pronunciándose Él solamente en ti, haciendo el silencio. La segunda característica, la pobreza. Estamos viendo las características del alma pura que es con la que se junta Jesús y habíamos dicho que el alma pura tenía cuatro características, el vacío, la pobreza, la desnudez y la sed. Bien, ahora estamos en la pobreza. La pobreza, dicen los maestros de vida espiritual, la pobreza es hija directa de la virtud de la esperanza. En la pobreza, toda mi esperanza está solo en Dios. Cuando yo pongo toda mi esperanza, toda, es decir, mi seguridad en Dios, dejo de tener la seguridad en otras cosas. Esa es la característica de la pobreza. De él, de Dios, lo quiero todo y de él, de Dios, lo espero todo. Nada hay fuera de él y en él está todo mi apoyo. Por eso la pobreza es hija de la esperanza. Y es que en la oración no entra ningún juego en realidad las tres virtudes teologales. La fe, porque la oración se ha de hacer en la oscuridad. Cuando muchas personas creen equivocadamente, personas que en el camino de la vida espiritual transitan, creen equivocadamente que cuando no ven, cuando no sienten, cuando no palpitan a Dios, es porque están más lejos de él. Es exactamente lo contrario. Precisamente, el camino de la oscuridad es el camino cierto que te da garantías de que estás agarrándote a Dios. no, hoy no voy a la oración, hoy no, como tantas veces escuchamos, no voy a misa porque no lo siento o no me acerco a la oración porque no siento a Dios. Precisamente, precisamente, la vida en fe es un camino de agarre solo en Dios. Si vas porque sientes, estás agarrado en el sentimiento. Si, si al no sentir, incluso al no sentir, vas precisamente a la oración, te centras en la oración, estás demostrándote y demostrando a Dios que vas a él no porque sientas o dejas de sentir, sino que lo vas, vas por él y solamente por él. Por eso se dice que la oración, en la oración entra en juego la fe. Ok, si te sientes, si sientes profundamente a Dios, mira qué regalazo te da incluso también eso. Pero eso no te garantiza la unión con Dios. Lo que te garantiza la unión con Dios es que estás con Dios por él mismo independientemente si sientes o no sientes, si ves o no ves. Otra característica de la oración y hay que entrar en la pobreza es la esperanza. ¿Por qué? Porque es un vacío de toda atadura. Mi confianza no está en esto ni en lo de más allá ni en lo de más acá. Solamente espero en Dios, me quiero agarrar solamente en Dios. Mi confianza solamente está en Él. Mi esperanza está en recibirlo todo de Él y nada más que de Él. Eso es la pobreza. La pobreza es poner todo mi empeño, mi corazón en Dios, no en las cosas. Y también entra en función la caridad porque como decía Santa Teresa de Jesús, oración es hablar de amistad buscando estar muchas veces a solas hablando de amistad, de amor precisamente con aquel que nos ama. Eso es oración. Por lo tanto, como dice nuestra madre, las tres virtudes, las virtudes teologales de la fe, esperanza y creidad deben ser los ejes donde la oración gire, le dice Jesús. Claro, con razón. Y en este sentido van a ver un ejemplo muy clarito de San Juan de la Cruz en qué consiste eso de ser pobre. San Juan de la Cruz que es intuitivo tremendamente con sus ejemplos nos dice esto. dice con su lenguaje del siglo XV, del siglo XVI, porque me da igual que un ave esté ahí asida por un hilo muy delgado en su pata, da igual que esté atada por un hilo muy delgado que por uno grueso, da igual, porque aunque sea delgado tan asida se estará a él como si fuera un hilo grueso en tanto que no lo quebrare para volar. Está claro, ¿no? O sea, un ave no puede volar si está asida con su pata por un hilo grueso o por un hilo delgado, da igual, porque no puede volar si está atada. Es cierto, dice, verdad es que el delgado es más fácil de quebrar. Claro que sí, pero por fácil que sea, si no lo quiebra, no va a poder volar y así es el alma que tiene asimiento en alguna cosa que está agarrado a algo. Aunque más virtud tenga, no llegará a volar, es decir, no llegará a la libertad de la divina unión si no se deshace de eso que le ata, ya sea grueso, ya sea una cadena inmensa, o ya sea algo delgado. Da igual, en resumidas cuentas, qué es lo que se está diciendo San Juan de la Cruz. Da igual que estés atada por una cuenta corriente de mil pesos que por una cuenta corriente de mil millones de dólares. Da igual. Porque en tanto no te deshaces de esa cuenta, ya sea de mil pesos, de cien pesos, o de mil millones de dólares, no podrás volar simple y sencillamente. Continúa diciendo para venir a poseerlo todo que es Dios. No quieras poseer algo en nada. Si quieres tenerlo todo, no quieres tener algo. Porque para ir a lo que no posees, que es Dios, has de ir por donde no posees. ¿Comprenden? Esto es vital que lo entendamos. La pobreza hace que nos despojemos de todo aquello que nos impide volar. Cada uno de nosotros sabemos qué hilo o hilos tenemos atados a nuestras patinas del alma. en la oración debemos presentarnos con desasimiento. Pobres, dice Jesús. Pensar que estamos en el momento más importante de nuestra vida es importante para hacer ese momento de oración porque el pasado no existe. El futuro tampoco. Lo único que existe es ese momento en el que estás a solas en el silencio con Jesús. ese es el momento más importante de tu vida y conviene que estés desatado completamente. Ese solo pensamiento deberá bastarnos para desatarnos porque ese es el momento más importante de nuestra vida. La pobreza no consiste en no tener cosas sino en no tener apetito de esas cosas. Eso es lo que ata. Eso es lo que te impide volar. El agarrarte o el dejarte agarrar por esas cosas. Que tengo esta televisión estupendísima y que mañana se rompe y no entro en crisis o sea roto pues mire usted que bien qué le vamos a hacer se rompe. Las cosas no nos dañan las cosas no nos atan las cosas son cosas. Es lo que dice Jesús las cosas externas no entran en mi corazón lo que sale de mi corazón es lo peligroso es decir lo que me ata las cosas lo que nos daña es la voluntad de ellas esa voluntad mora en mi corazón y si desordenadamente queremos algo entonces pasará pasaremos a identificarnos con ese algo y ese algo me poseerá como ese hilo delgado posee al pájaro ahí colgado en esa caja continúa diciendo San Juan de la Cruz con su lenguaje cuando reparas en algo es decir cuando fijas tu atención de la voluntad en algo ya dejas de arrojarte al todo está clarísimo es tan simple esa verdad si te fijas en algo ya dejas de contemplar el todo porque para ir del todo al todo has de negarte del todo a todo y cuando lo vengas del todo a tener has de tenerlo sin nada querer porque si quieres tener algo en todo entonces no tienes en Dios puro tu tesoro fíjense ese es el desprendimiento absoluto la pobreza de espíritu la pobreza de corazón el desprendimiento del todo incluso de Dios del todo Jesús en Getsemaní estuvo desprendido incluso de lo que más le sostenía que era el Padre y ahí estaba él la tercera característica de la pureza es la desnudez somos como somos y pretender ser de otra forma delante de Dios es por decirlo suavemente tonto Dios sabe como somos por tanto el presentarnos desnudos ante él tal como somos sin máscara siendo transparentes sin añadidos es condición indispensable para la comunicación porque si me presento siendo otra persona ¿con quién se va a juntar Dios? ¿con quién? si yo no soy el que está ahí si es otra persona ¿es tan evidente? es inútil engañar a Dios la autenticidad de mi ser ante él me pone en transparencia y no puede haber unión sin transparencia es de cajón ¿no? la desnudez implica además que nuestro querer sea sólo el querer de Dios el identificar mi voluntad con la suya de tal manera que deseemos como hemos dicho antes todo lo que él desea sólo lo que él desea pero no se trata de un voluntarismo de un querer hacer de proponerme practicar o tal o cual virtud voy a hacer esto tengo que hacer esto en la espiritualidad de la espiritualidad de la cruz sabremos que se trata de dejarse hacer por la acción de Dios se trata de apertura lo único que tengo que hacer es la apertura como hemos dicho antes de querer estar dispuestos fíjense el Señor le dice a Concha en una ocasión esta vez en 1899 le dice mira Concha si quieres alcanzar ese más allá que buscas y que no encuentras porque Concha estaba deseando encontrar la perfección buscar el camino si quieres buscar ese más allá que si quieres encontrar ese más allá que buscas y que no encuentras si quieres llegar a él Concha déjate hacer ese es el camino si esto haces entrarás por él y subirás por él Concha aunque no lo entiendas no se trata de que lo entiendas lo único que se trata es de que te dejes hacer Por eso es que San Juan de la Cruz escribe en esta desnudez de dejarse hacer haya el alma espiritual su quietud y su descanso porque no condicio no codiciando nada entonces si no codicia nada nada le fatiga ni de arriba ni nada le oprime de abajo nada le fatiga porque entonces ella está en el centro de su humildad Y por último la cuarta característica que no por eso menos importante naturalmente como habíamos dicho es la sed no puede haber tierra empapada si esta tierra es impermeable si la tierra está endurecida está claro que el espíritu nunca podrá penetrar el alma que así se concibe el alma sedienta tendrá la condición para poder ser saciada porque se ve necesitada y un alma necesitada es un alma que se pone en camino San Juan de la Cruz estas cuatro características que en en concha Jesús las explicita con nombres y apellidos vacío pobreza desnudez y sed en San Juan de la Cruz solamente tienen un nombre pero también son cuatro San Juan de la Cruz si nosotros como digo la vida espiritual la consideramos o la vemos en el ícono de la Cruz del Apostolado Santa Teresa la ve en el ícono del castillo interior San Juan de la Cruz la ve en el ícono de la subida a un monte pues bien San Juan de la Cruz pone un camino recto para la comunicación íntima con Dios que al final se produce en la unión con el Espíritu Santo y en ese camino recto pone cuatro palabras cuatro que son estas nada 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 si se dan cuenta la sed es nada porque en la sed uno se ve sediento del todo del todo la pobreza es nada porque en la pobreza uno se agarra al todo solamente el vacío es nada eso lo vemos más claramente porque es predisposición para llenarse del todo y la desnudez es nada porque es la transparencia la transparencia la ausencia de mi yo egoico para que sea mi yo auténtico el que está delante de Dios nuestra actitud por tanto ha de ser como la de la samaritana señor tengo sed dame de esa sed dame de esa agua es lo que dice isaías también en 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 el el capítulo 51 vengan a mí todos los sedientos solo los sedientos tienen capacidad entonces de venir a mí está claro si estoy lleno si no tengo sed de qué agua voy a beber eso por eso cuando Jesús le dice a la samaritana yo soy esa agua señor dame siempre de esa agua que quiero ver eso en el capítulo cuatro de San Juan aquí solamente unos tips para vuestra semana de reflexión personal el primero podría ser cuando busco la oración rezo u oro aquí hemos estado hablando de oración no de rezar de oración cuando me centro y quiero buscar la oración rezo más que oro segundo ¿cómo hago oración personalmente? ¿qué movimientos hago? fíjense tenemos que tener en mente ahora ya sabemos que la oración es silencio profundo centro indispensable donde Jesús se junta con el alma pura y ya sabemos hemos discernido que es cada una de esas cosas entonces ¿cuáles son mis predisposiciones? ¿cuáles son mis actitudes para la oración? ¿cuáles van a ser ahora? ¿no? y tercero ¿qué deberé entonces cambiar para ajustarme a lo que el Señor busca de mí por ser un alma un alma de la cruz entonces a partir de ahora ¿qué tendré que buscar? ¿qué tendré que cambiar para ajustarme al ser a ser puro ser una persona pura que busca el silencio profundo y el centro indispensable ¿qué tengo que cambiar? ¿qué tendré que cambiar